Y el festejado se luce así ¡Vamos! ¡Alega, compadre, la televisión! ¡Fuera, cuente! ¡Algún, rica, me dice! Mira lo que te traje, te chacata, te chacata Mira lo que te traje, te chacata, te chacata Una veneta de oro, una pasta y otra pa' la párrica Una veneta de oro, una pasta y otra pa' la párrica ¡Oye, maría, tu mamá viene! ¡Oye, maría, tu madre viene! Déjale una mentira, se te comienes, se te comienes Déjale una mentira, se te comienes, se te comienes ¡Y a después, compadre! Nosotros somos para Zona de Oyeño Directamente de vuelta vamos a ustedes, al ambiente La música de la nación de Copa Policinación ¡Y la batería! ¡Y la batería el más guapo de todos los bateristas del mundo! ¡Y así están en las colonias! ¡El rey de la pasta! ¡El rey de la pasta! ¡La pasta de oro! ¡Y así está en las colonias! ¡I de la pasta! ¡Bien! ¡A ver! ¡A ver, déjase la caer compadre! ¡W крупa, gets robta, gets robta! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos!